Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Ya estamos, ¿qué es hoy? Jueves, jueves 23 de septiembre. Muy contentos, emocionados con todo lo que está pasando en nuestra oportunidad de negocio. Y el día de hoy con una presentación y un liderazgo especial muy atinado con una persona que ahorita les voy a presentar y que muchos de ustedes también ya conocen. Y vamos dándole la bienvenida a todas las personas que se están conectando de diferentes partes de América Latina. Veo personas conectadas de Perú, veo personas conectadas de Colombia, de México. También ya vi a nuestros amigos de Portugal, de España. Qué bueno que ya están despiertos por allá trabajando tarde. Y es un gusto tenerlos a todos el día de hoy. Permítanme presentarme, mi nombre es Omar Ahumada. Tengo la gran oportunidad de ser vicepresidente regional para ACN Flash. Esta oportunidad de negocio que hace tres años y medio cambió mi vida. Tenía deudas, no me alcanzaba el dinero, no tenía tiempo y estaba buscando un vehículo que me ayudara a solucionar esos problemas a mí y a mi esposa. Y gracias a Dios nos platicaron de esta oportunidad. No teníamos experiencia, dimos el paso de fe y gracias a los líderes, a la compañía y a la visión, hoy el tiempo del dinero ya no es problema y estamos liderando la expansión para todo el mercado latino. Y vamos a platicar de la oportunidad de negocio y vamos a platicar de muchas cosas más. Así que córrele y avísale a todos tus amigos, familiares, invitados que estamos a punto de arrancar. Porque le voy a dar entrada a nuestro invitado especial. Vamos a arrancar el día de hoy con testimonio porque traemos tiempo limitado. Les platico que nuestro invitado tiene una presentación prácticamente ya en 20 minutos, pero estamos en un momento muy importante y queremos escuchar lo que trae el día de hoy Mario Durán para nosotros. Mario Durán, yo lo conocí, me acuerdo como si fuera ayer en el auditorio BlackBerry, me acuerdo que ahí llegó a vicepresidente. Ese día recibió su reconocimiento de vicepresidente regional en México, hace ya tres años y medio. Ahí lo conocí en el escenario. Desde que yo lo vi, pude ver todo su potencial, todo su entrega a esta compañía, hoy por hoy, está a nada de ser vicepresidente superior. Tiene uno de los equipos más grandes en todo Flash a nivel mundial. Es círculo de campeones para la compañía y tiene una historia que ni te imaginas. O sea, él trabajando en Canadá, una persona le platicó la oportunidad y dijo, ¿sabes qué? La tomo. Y no la ha tenido nada fácil, pero ha valido totalmente la pena. Y el día de hoy lo invitamos para que nos platique cuál es el momento en el que estamos actualmente, nuevo servicio en México, expansión para América Latina. Y él es de los que siempre dice, y siempre lo recuerdo, Mario, que tú dices, aquí el que no renuncia ya es ganar. Algo así dices, ¿no? Y ahorita tú nos vas a platicar. Yo creo que no son las palabras, pero eso lo vas a entender, que tarde o temprano el que no renuncie va a ganar. Así que les dejo a ustedes nuestro vicepresidente regional, Mario Urán. ¿Cómo estás, Mario? Súper bien. Muchísimas gracias por invitarme. De verdad que para mí es un placer estar aquí con ustedes. Creo que no me ven con el spotlight. Creo que lo tienes. Sí, sí te vemos súper y te escuchas bien también. Ok, perdón. Nada más un segundito, un segundito, un segundito, un segundo. Voy, tres, dos, uno. Listo. Ya. Ahora sí, pues primero que nada me siento súper honrado de poder estar acá porque, ¿saben? Cuando alguien te invita a compartir un entrenamiento de liderazgo con tu equipo, es como cuando tú, no tengo hijos aún, pero estoy seguro que así es. Es como cuando tú le dejas a tus hijos a alguien encargado. Es como cuando tú invitas a alguien a una fiesta familiar donde están tus hijos. Es decir que tú permites que alguien entre a tu familia. Entonces esa persona, obviamente, pues tiene cierta responsabilidad, ¿no? Porque lo estás invitando en tu círculo cercano. Yo estoy convencido que cualquiera que tenga hijos en la sala hoy no dejaría que cualquier persona le dé consejos a sus hijos. También cuando me invitan a una reunión como esta, me siento con mucha responsabilidad y para mí es un halago poder estar aquí hoy. Muchísimas gracias, Omar, por invitarme. De verdad que es un placer, es un honor poder estar aquí con tu grupo y compartir algo que considero súper importante para poder aprovechar al máximo lo que viene. Pero bueno, para las personas que no me conocen y que nunca nos hemos visto, me voy a presentar rápidamente contándoles en breve mi historia, ¿no? Pues me llamo Mario Durán, tengo 33 años, soy de la Ciudad de México, actualmente vivo en Medellín, en Colombia, y yo emigré, como lo dijo Omar, a Montreal, en Canadá, a los 19 años, buscando el sueño canadiense con mi familia. Cabe mencionar que no tengo, como solo tengo secundaria terminada. Entonces nos fuimos y vivíamos al día en México y pasamos a vivir al día ahora en dólares en Canadá. Literalmente era la misma situación, trabajábamos, cobrábamos la quincena, nos alcanzaba solo para pagar los gastos. Yo recuerdo que le decía a mi mamá, ¿qué hacemos aquí? No tenemos ni con quién quejarnos, nadie habla español, allá al menos podíamos quejarnos con el vecino. Era increíble. Trabajaba 10, 12 horas al día en un centro de cirugía y un paciente me invitó a escuchar de esto. Me dijo, ¿te gustaría hacer dinero extra? Le dije que sí, me mostró la oportunidad. Pero no vi la oportunidad como normalmente nos la explica. A mí me explicaron esto con un bolígrafo, en una hoja en blanco, en cinco minutos y en francés. O sea que no entendí nada. Solo entendí que había una oportunidad real y que yo podía ser pionero de la apertura de Latinoamérica y compré la idea, compré el sueño. Solamente tardó cuatro años en abrir México. Entonces, es así. Pero bueno, finalmente cuando me volví TC, al mes abrió México, me fui a vivir a México y pues el resto es historia. Construimos un negocio considerable. La verdad es que estoy muy contento porque hoy, como lo dijo Mara igual, no le debo un centavo a nadie. No tengo tarjetas de crédito. Estoy muy agradecido con la vida. Nunca había tenido yo mis finanzas en tanta armonía, con dinero ahorrado, ingresos pasivos en otras industrias, aparte Flash, poder vivir donde quiero, cuando quiero. Para mí eso es un placer. Y quiero decirles que vale la pena. Yo no sé cómo sea tu negocio hoy, pero te voy a contar cómo fue el mío. Cuando yo entré, a los 12 días me volví ETT. Yo juraba que me iba a volver RDP en seis meses. Lo juraba. Dije, no, ETT en 12 días, esto es lo mío. Y de ahí me tardé nueve meses en llegar a ser ETL. Nueve meses. Creo que Omar se volvió ETT en seis meses. No estoy seguro, no recuerdo cómo fue la cosa. O menos, creo, inclusive. Y imagínense, me volví nueve meses ETL. Perdí mi posición como tres veces. Yo recuerdo que cuando llegué a ETL, de ahí me tardé tres años, once meses y once días en ser TC. Tres años, once meses, once días en ser TC. Alguien se siente mejor. Yo me acuerdo que estaba en Montreal y los eventos eran presenciales. Iba todos los sábados. Y siempre cuando iban mostrando los rangos, no, ETT, pónganse de pie todos los ETTs. Y ya se ponían de pie los ETTs y les aplaudían. Y luego decían, ahora los ETLs. Ey, yo estaba harto de pararme por tres años siendo ETL. Yo casi hago un doctorado en ETL. Yo podía ya, ya ella era un doctor. Tenía tanto tiempo en eso. Llego a TC. Llego a la posición de TC. Tres años, once meses. Perdí la posición dos veces. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque muchas veces solo escuchamos las historias de victoria, pero no escuchamos la historia real. Y la historia real es que tú tienes que levantar todas las veces que te caigas hasta que funcione, ¿no? Y lo que yo digo normalmente, Omar, es que no a todos nos funciona al inicio, pero a todos nos funciona a largo término. Esa es una realidad. No a todos nos funciona al inicio. No todos nos volvemos TCS en cinco meses, en tres meses. No todos nos volvemos a RDP en un año o en dos. Yo me tardé cinco años y medio. Pero a todos nos termina funcionando. Y hoy les quiero hablar de algo súper importante, que es lo siguiente. Y aquí va. Primero que nada, yo tengo una pregunta para todos. Y yo sé que va a ser una pregunta tal vez un poquito fuerte, pero igual a veces la única manera de hacer conciencia en ciertos aspectos de la vida es haciendo las preguntas correctas. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que yo hago? Todos tenemos algún familiar o conocemos a alguien que falleció y que no está aquí hoy, ¿cierto? Todos tenemos a un miembro familiar, un amigo cercano, alguien que ya no está aquí hoy. Esa persona ya no está. Entonces, ¿por qué les hago esta pregunta? ¿Qué tiene que ver con Flash? Aquí va. Primero que nada, yo creo que hoy la vida nos dio a cada uno de los otros un regalo y ese regalo se llama hoy. Hoy hay personas que no están, hay personas que no abrieron los ojos, hay personas que no pudieron culminar sus sueños, sus proyectos, no pudieron decirle a sus familiares cuánto los quieren, echarle ganas, etcétera. Yo tengo una pregunta y la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes creen que esos familiares que no están hoy aquí se quedaron con ganas de hacer algo? Tal vez se quedaron con ganas de lograr proyectos, visitar cosas que no visitaron, darle una mejor calidad de vida a su familia, poder, no sé, simplemente tener una mejor calidad de vida, ser más, ayudar a más personas, llegar más lejos. ¿Ustedes creen que se quedaron con ganas de hacer eso? Yo creo que sí. Yo creo que la vida es tan corta que siempre te quedas con ganas de algo. Entonces, ¿por qué hago esta pregunta? Porque el hoy lo tenemos todos ahorita, pero muchas veces lo damos por dado. Entonces, estas preguntas que voy a hacerles es para que podamos encontrar la respuesta correcta y nos vayamos enfocando en varios aspectos de la vida que considero importantes para tener un buen resultado en Flash. ¿Qué es lo siguiente? Primero que nada, como les mencioné, si ustedes creen que estas personas se quedaron con ganas de vivir más, yo creo que sí. Entonces, muchas veces nosotros damos por sentado cosas tan banales, pero tan increíbles como la salud, el dinero, el amor, la familia. Voy a darles un ejemplo. Muchas personas se despiertan quejándose de lo que no tienen. Nos pasamos quejándonos de lo que nos falta, de lo que no tenemos, pero muchas veces no nos damos cuenta que tenemos todo. Yo estoy convencido aquí que en esta sala, la mayoría de personas en esta sala tiene dos piernas. Estoy casi seguro que la mayoría tiene dos piernas. Estoy casi seguro que la mayoría tiene dos brazos, que tiene dos ojos, que puede valerse por sí mismo, que tiene tal vez un empleo, que tal vez no le gusta, pero que tiene uno, que tiene un negocio como Flash, que lo hace a tiempo parcial, que tiene una familia, un ser querido, dónde dormir, un refri con comida. Entonces, a veces la única manera de tener más en la vida es siendo conscientes de lo que tenemos hoy. Entonces, el primer punto que quiero tratar hoy es lo siguiente. Leí un libro de Laín Calvo en el que me hizo hacer un ejercicio donde tenía que poner 50 cosas que agradeciera de mi salud, del dinero, de lo que son las relaciones, y eso me hizo entrar en mucha conciencia. Yo les pregunto a ustedes, no nos quejemos de dónde no estamos. ¿Qué puedes agradecer tú hoy respecto a tu familia, el dinero y tu negocio Flash? Y yo quiero que hagan este ejercicio porque es importante. Lo vamos a hacer muy cortito. Me gustaría que escriban tres cosas de las cuales pueden agradecer de su salud. Tal vez no tienen la mejor salud, pero hay tres cosas que pueden agradecer. Por ejemplo, yo cuando voy al gimnasio y estoy en la máquina para correr, agradezco porque puedo. Digo, Dios, gracias porque tengo mis piernas para correr. Sé que hay gente que no puede ni siquiera dar un paso. Gracias porque tengo mis ojos para ver, porque tengo mis dos brazos, porque tengo la voz que me permite construir mi negocio, porque estoy sano, porque puedo, porque tengo energía. Y cuando a veces agradecemos por ese tipo de cosas que muchas veces las damos por sentado, estamos listos para recibir más. Lo mismo con el dinero. No sé cuáles sean tus finanzas, pero para muchas personas eres rico. ¿Qué puedes agradecer? Tal vez que tienes un empleo, que tienes un negocio, que tienes un líder como Omar que está para ayudarte. En las relaciones familiares. Tal vez tienes a tus hermanos, tal vez aún tienes a tu madre para decírselo, o a tu padre o a tus hermanos familiares. Es importante agradecer estas cosas porque cuando uno no agradece lo que tiene, no puede recibir más. Muchas personas están estancadas y no pueden tener más porque no son conscientes de lo que tienen. Ahora, recuerda una de las mejores maneras, como les mencioné, te atraes más, es siendo conscientes del regalo que tenemos hoy. Y eso les voy a explicar cómo explotar su hoy. Primer cosa, la otra manera de atraer más es con la actividad constante. Para lograr una pensión, y tengo una pregunta para que me gustaría que participen, no sé si pueden abrir sus micrófonos. Para lograr una pensión, ¿cuántos años o cuántas semanas se tienen que cotizar? Normalmente, una pensión en un empleo. ¿Cuántos años? Pero ya, no sé por qué. Yo quiero decir, yo tuve que trabajar 30 años para poder tener un retiro, y pues el sueldo pues es muy escaso. 30 años. 30 años. Hoy me pregunto, hoy que estoy en Flash, hoy me pregunto si tuviera 30 años en Flash. Imagínate. No, otra cosa sería. Ajá. Sí, claro. 30 años. En el ejército son 20, ¿no? Pero algunos son 25 años, luego son 35 años. Y ya cuando, hoy en día, Marta quiere decir algo. Adelante, Marta. Hola, buenas tardes, Mario. Me encanta verte, me encanta escucharte. Yo siempre sigo tus videos. Mira, yo también tengo esa experiencia. Yo trabajé durante 40 años, 40 en empleos tradicionales. Y sinceramente, el año pasado, yo les comento aquí a mi familia Flash, que el año pasado, en octubre, tuve la pensión por un accidente de trabajo, y todavía, por un accidente de trabajo, y no me dieron ni tan siquiera el 50% de pensión. Imagínate lo que estoy ganando, ¿no? Gano más en Flash. Gano más en Flash ahora, sinceramente. Y después de 40 años, cuando dicen que todo mundo va a estar feliz y contento con la pensión, y nada. Y menos, porque yo también, como tú, también solamente estudiaste la secundaria. Y no hice más prepa, ni universidad, ni nada. Imagínate, mamá soltera, con hijos. Entonces, tienes que tener muchos años cotizados para poder tener una pensión más o menos. Más o menos. Muchas, muchas gracias, Marta. Vean el punto a dónde voy. Quiero que vean a dónde voy porque hago estas preguntas. Para poder tener una pensión, no importa el monto, que sea buenísima, o más o menos, son 25, 35, 40 años. Listo. Primer pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo te toma lograr una licenciatura? No voy a... Ya para que esto sea más rápido, no vamos a abrir los micrófonos, pero quiero que se hagan esta pregunta. Para tener un diploma, una licenciatura, muchas personas dirán, toma tres años, otros dirán cinco años, otros dirán seis años. No es cierto. Porque tú fuiste a la escuela desde los cinco años. Para tener una licenciatura son 25 años, 20 años, 22 años. ¿A dónde voy con todo esto, chicos? Les voy a mencionar por qué doy este ejemplo, porque mucha gente se desespera. Lo mismo es con Flash. Flash no es diferente. Si a ti te tomó tener una pensión digna o no digna, 25, 35 años. Te tomó tener una licenciatura, 25, 20, 27 años. Flash es el atajo. Chicos, Flash ya es el atajo. Aquí te va a tomar cinco años, seis años, siete años. Estamos hablando de una tercera parte, una cuarta parte, una quinta parte de lo que te tomaría allá afuera. Mismo si fueras una de las personas más lentas como yo, créeme, vale la pena hacerlo. No importa si te tomas cinco años ser vicepresidente regional. Créeme, vale la pena. Entonces, es importante que... ¿Por qué hago estos ejemplos? Porque nos aterrizan, nos dan conciencia. Decimos, ah, sí es cierto. Claro, es importante que seamos conscientes de que esto ya es el atajo y más con lo que está por venir, que voy a hablar de eso al final. Yo le decía a mi mentor, tengo tres años en el negocio. No soy TC, no tengo talento, porque no lo tenía. Y mi mentor me dio una respuesta que nunca olvidaré. Lo que te falta en talento, compénsalo con trabajo duro. ¿Cuánta gente hay en la sala que sabe o siente que no tiene tal vez el talento para flash? Que tal vez sabe que tiene dificultad para presentar, para cerrar, para invitar, para prospectar, para dar seguimiento. Como cualquier persona que inicia algo que no domina. Yo estaba en esas. Mis primeros años no tenía resultados porque no tenía talento, pero entendía que si no tenía talento tenía que trabajar más duro. Mi mentor me decía, el trabajo duro le gana al talento cuando el talento no trabaja duro. ¿Saben cuánta gente conozco talentosa en flash? Presentan súper bien, cierran súper bien, pero no tienen resultados. ¿Por qué? Porque no trabajan duro. Sin embargo, no lo es todo el talento. Lo más importante es trabajar duro. La piedra siempre termina por romperse. Créanme, yo soy la historia perfecta para eso. Si tú eres constante y te levantas y te levantas y te levantas y te levantas y te levantas, tarde o temprano dominas este negocio. Ahora, ¿tienes el enfoque? El enfoque es crucial. Voy a darles un ejemplo. El sol. El sol. Cuando tú sales a la calle y el sol está en su máximo, no vas a tener quemaduras de tercer grado. Sí, puede que te broncees, te da calor, sudas un poquito. Sin embargo, el poder del sol es enorme. Podría derretir un planeta entero. Si explota todo el sistema solar que conocemos, desaparecería en un santiamén. Es decir, el poder de energía que tiene el sol es enorme. Pero sin embargo, cuando sale el sol a las 12 del día, podemos salir a la calle y no nos hace ningún daño. Es decir, no tenemos ninguna quemadura de tercer grado. ¿Por qué? Tanta fuerza, pero no nos hace realmente mucho. Sin embargo, vamos a hablar del ejemplo de un láser. Un láser podría conectarse a la luz de una casa y podría darte una quemadura de tercer grado o más. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Uno tiene muchísimo menos energía, muchísimo menos, como una pizca de sal comparado en energías de diferencia. Pero uno tiene algo que se llama enfoque. El enfoque es crucial. Es obvio que si no tienes enfoque en flash, no vas a tener ningún resultado. Ahora, cuando digo enfoque, no estoy diciendo que hagan esto a tiempo completo, sino que estoy diciendo que el periodo que lo vayamos a hacer lo hagamos enfocado. Y ahorita les voy a hablar de esos ejemplos. Ahora, primero que nada, yo tengo una pregunta para ustedes. Número uno, conectarse a las actividades que les permiten mantenerse enfocado. Vamos a hablar del enfoque. Mario, ¿cómo puedo estar enfocado? Si tengo hijos, soy padre, aparte trabajo, y voy a la iglesia, me gusta el fútbol. Listo. Primero que nada, debes de conectarte a las actividades que te mantienen enfocado. La primera cosa que tengo para ustedes es la siguiente. ¿Les gustaría que su equipo se conecte a las capacitaciones? ¿Les gustaría que su equipo estuviera en esta reunión? ¿Les gustaría que su equipo se conectara los viernes, por ejemplo, mañana que tenemos a Efraín Tejada, o los sábados, o a todas las mentorías que da Omar para su organización? ¿A quién le gustaría tener a alguien que ni siquiera, o sea, que te está diciendo, oye, pásame el link, me quiero conectar. ¿A quién le gustaría tener a su equipo que se conecta? A todos, ¿cierto o no? A todos nos gustaría tener gente que se conecta a los entrenamientos. Listo. Segundo punto. ¿Te gustaría que tu equipo esté en las presentaciones de grupo y con invitados? Seguramente, Omar, pues claramente tendrá reuniones de grupo cada semana y tú tienes estos links. ¿Y te gustaría que tus brand leaders se conecten con invitados? ¿Cierto o no? ¡Por supuesto! ¿A quién le gustaría que su gente se conectara? ¿Sí o no serían tan felices ver a todos sus brand leaders con un invitado, con dos invitados cada semana? Ahora, ¿te gustaría que tu equipo tenga 60 puntos personales o más? Aquí, imagínense, ¿sólo con 10 serías TC? ¿Sólo con 10 serías TC? Increíble, ¿no? Ahora tengo otra pregunta. ¿Les gustaría que su equipo lea, prospecte, presente, haga llamadas, adquiera clientes y giltre? Sería perfecto, ¿no? Entonces, la primera cosa que debemos de hacer para esto, yo tenía una situación con mi mentor. Yo le decía, es que no. O sea, yo no soy TC. ¿Por qué es que no traen clientes? O sea, míralos. O sea, son unos flojos. Vienen sin invitados. O sea, esto no es un club social. Esto no es un club social. Míralos. A ver, Juan, ¿cuántos invitados trajiste? ¿Ves? No traen ni uno. Por eso no soy TC. Le decía, mira, María. María tiene 10 puntos desde hace dos años y medio. Por eso no soy TC. Le decía, si tan solo fueran como yo, esta cosa sería diferente. Y mi mentor me dijo, ese es el problema. El problema es que son como tú. Por eso no eres TC. Porque tú no traes invitados. Porque tú no filtras. Porque tú no haces clientes nuevos. El problema es que son como tú. Y esa es la razón. Él me dijo a mí, vuélvete la persona que quieres atraer a tu negocio. Si tú quieres atraer a un duro, que traiga, que fíjate, que presente, que prospecte, que esté superpuesto para Total Play, tú debes devolverte a esa persona. Te voy a explicar por qué. Porque él o ella no se va a sentir atraído por alguien que no es así. Es decir, si alguien con una actitud de ganador quiere a alguien que tiene la misma actitud o mejor, pero no que anda ahí, pues vamos a ver, sí, pues vamos a conectar. No, él quiere a alguien igual. Tú debes devolverte a esa persona. Debes devolverte a la persona que quieres atraer a tu negocio. Créeme, esas personas van a llegar. Y sobre todo, ¿qué pasa? Te mantienes enfocado. Mismo, si tú no tienes invitados en la presentación. ¿Sabes por qué deberías de conectarte a la presentación? Para mantenerte enfocado. Para que tú digas, oye, no puede ser que hay 60, 70, 50, 80 personas y yo no tengo un invitado aquí. Te sientes incómodo. Te mantiene enfocado. Conéctate. Yo iba a las presentaciones presenciales en Canadá, aunque no tenía a veces invitados. ¿Por qué? Porque me daba rabia y salía así a llamadas, prospectaba al de la gasolinera, al del Oxxo, a quien fuera. Pero te mantiene enfocado. Vuelvete a esa persona. Ahora, siguiente. Trabaja en equipo. El trabajo en equipo es crucial. Si vas a presentar, hazlo con alguien de tu equipo. Larry Raskin siempre me decía, Mario, cuando vayas a hacer una actividad, hazla siempre frente a alguien. Porque la mejor manera de enseñarle a alguien a presentar es que te vea presentando. Si tú vas a hacer una presentación, Marta, Claudia o quien seas, uno a uno, invita a alguien de tu equipo. Juan, voy a hacer una presentación. ¿Por qué no te conectas y ves cómo hago una presentación por Zoom? Quiero que veas cómo lo hago en 20, 25 minutos. Oye, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hacer llamadas con un nuevo y me gustaría que veas cómo lo hago. Para que veas cómo es que le ayudo a alguien a hacer llamadas. ¿Sabes qué voy a prospectar en Facebook, en redes sociales una hora? ¿Por qué no te conectas conmigo y para que veas cómo lo hago? Si vas a leer, ver una película inspiradora, lo que sea, siempre trata de hacerlo con alguien, con alguien en tu equipo. Recuerda que la unión hace la fuerza. Eso es súper importante. Es importantísimo. Los domingos para mí son la clave. ¿Por qué hablo de los domingos? Porque el día domingo, bueno, eso es para mí, todos mis domingos yo los utilizo para agendar toda mi semana. O sea, yo ya tengo las personas que van a presentar conmigo en Colombia, en Perú, en México. Ya tengo las sesiones de llamadas que voy a participar. Ya tengo el domingo, yo tengo que llenar mi agenda o gran parte de mi agenda de la que sigue. Muchos brand leaders les escribo el lunes. Y ciertos son TC's. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va tu agenda de la semana? No, pues no, no tengo nada. Pues es normal, porque eso no va a pasar por azares del destino. Tú tienes que provocarlo, se tiene que volver una costumbre. Si tú tienes una agenda, vete al domingo y pon, planear mi semana. Y te tomas una hora la semana para planear tu semana. Que no te agarre por sorpresa. Recuerda que tú tienes el hoy. Otras personas no. Aprovechalo. Debes de aprovecharlos. Entonces, trabajar en equipo. Oye, Juan, quiero hacer llamadas. ¿Qué te parece si hacemos juntos llamadas el lunes a las 5? Listo. Oye, y empiezas a planear. Eso te mantiene enfocado. Y adivina qué. Tienes resultados. Empiezas a avanzar. Ahora, ¿cuáles son tus mínimos? No me gusta. Hay una frase que dice, no hagas de tus mínimos tus máximos. Completamente de acuerdo. Pero también sé que hay días lluviosos. También sé que hay días donde se te ponchó la llanta. Donde el niño se te enfermó. Donde la abuela necesitó tu ayuda. Listo. Tú tienes que planear tus mínimos para esos días lluviosos. No todos los días son lluviosos. O sea, que de 30 días vamos a imaginar que eres mala. Tienes mala suerte. Y tienes 15 días lluviosos. Vale. Pues esos 15 días tú tienes que hacer tus mínimos. Ojo. Tus mínimos no es nada. Mucha gente confunde de, ah, no. Hoy me deprimo. Mire, les voy a dar un ejemplo. Yo tuve COVID hace como un mes y medio o dos. Ni sabía. Y yo no cancelé mis presentaciones semanales. Sí me la pasaba tosiendo en la presentación. Pero ni sabía. Lo supe como una semana después. Porque un amigo me dijo, bro, tengo COVID. Creo que tú también tienes COVID. Y listo. Estoy seguro que lo tuve. Pero ¿saben qué? No dije, ah, digo, yo sé que a todos nos pega diferente. No estoy diciendo que si te sientes mal trabajes. Ojo, ¿a dónde voy con todo esto? Que tenía mis mínimos. O sea, digo, yo me sentía con una tos. No me sentí más que eso. Pero no porque tenía tos, dije, ah, no. Cancelaré mi semana entera. O sea, es decir, debemos de ser conscientes de que va a haber momentos en los que no estamos tal vez muy bien. Pero podemos hacer nuestros, ¿qué? Nuestros mínimos. Nuestros mínimos. Yo tengo una pregunta. Si a ti te doliera la cabeza y tienes un empleo, igual tienes que ir a trabajar. Por supuesto. Claro que sí. Oye, y si tú eres mujer y tienes cólicos, igual tienes que ir a trabajar. Adivina qué. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Te lo juro que sí. Oye, y si algún familiar, pues, le dio, no sé, alguna situación no muy grave. No muy grave de grave, 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 números rojos. Cualquier cosa. ¿Tuviste que ir a trabajar? Te lo prometo que sí. Entonces, ¿por qué? Flash siempre es bien fácil para muchos ponerlo de lado. Ah, no, Omar, es que no me puede conectar porque, pues, no me sentía bien. Me dolía la cara. Ah, no, Omar, es que estaba con tos. Ah, es que la garganta. O sea, no puedes poner siempre tu negocio de lado porque si siempre lo pones de lado, pues, nunca va a pasar nada. Entonces, tú debes de preparar, ¿qué? Tus mínimos. ¿Cuáles son tus mínimos? Por ejemplo, tienes que tener una estrategia de emergencia. O sea, tener una estrategia de emergencia es crucial para lograr tus metas. ¿Cuál es la tuya? Te voy a dar un ejemplo. Yo no puedo no tener mínimo, mínimo, una sesión de llamadas con alguien de mi organización al día. Ese es mi mínimo, mi peor escenario. O sea, en mi peor día, debo de tener al menos una presentación de negocio y una sesión de llamadas. Como mínimos. Ese es mi día lluviosísísimo. ¿Cuál es el tuyo? ¿No puedes tú ver tu lunes? ¿No puedes tú ver tu lunes en flash y que diga nada? Debe de haber un mínimo. ¿No puedes ver tu martes y que otra vez haya nada? ¿No puedes ver tu miércoles y que sea una presentación? O sea, de lunes a miércoles hiciste una. No puedes, no puedes. Entonces, hoy te quiero hablar de cuatro áreas, de cómo yo hago para que estas áreas siempre estén en mi agenda. Las áreas más importantes para mí en todos los aspectos de mi vida, que son cinco. La primera es el dinero. Entonces, algo que me encanta a mí, que habrán visto seguramente en mis videos, son los marcadores. Entonces, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Tener una mejor calidad de vida? O sea, hablando de dinero, ahorita vamos a hablar de los otros aspectos. ¿Es para ustedes importante? Estoy convencido que sí. Entonces, si es importante, ¿por qué de los 1,440 minutos no puedes dedicarle 60 minutos como mínimo al día a esa área? Es decir, si tú tienes tu empleo, tu empleo no cuenta para hablar de dinero, porque con tu empleo ya estás viviendo o sobreviviendo dependiendo tu empleo. Entonces, Flash es tu salida de emergencia. Flash es tu oportunidad. Flash es donde puedes construir más dinero. Entonces, si tú me dices, Mario, el dinero para mí es importante, no consideras que de los 1,400 minutos, 1,440 minutos que la vida te dio hoy, no se lo dio a Juan, María tampoco los tuvo hoy, tú sí. ¿No consideras que de esos 1,440 minutos deberías de dedicar al menos 60 minutos en tu negocio Flash para hacer crecer tu fortuna? Hago estas preguntas porque las preguntas nos dan claridad. Mucha gente me dice, Mario, es que necesito dinero. Listo, veamos tu agenda. Y su agenda dice todo lo contrario. Entonces, si tú quieres tener una mejor calidad de vida, ¿consideras que 60 minutos al menos debería de estar? Eso yo considero que sí. Segunda área. ¿Qué debes de...? Segunda área. Las relaciones. ¿Cuántos testimonios hago esto por mis hijos, por mis abuelos, por mi madre, por mi padre? ¿Cuándo fue la última vez que les llamaste? ¿Cuándo fue la última vez que les dijiste que los amabas? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue? Yo no vivo con mi familia desde hace muchos años. Mi familia cercana, mamá, papá, hermano, hermana, viven en tres países distintos y yo vivo en otro. O sea, imagínate. Entonces, yo olvidaba constantemente hablarle a mi mamá cuando mi mamá es mi por qué. Entonces, ¿qué hice? Te voy a explicar la técnica al final. Pero yo lo que me digo es, si tú consideras tus relaciones partes importantes de tu vida, ¿no consideras que de los 1,440 minutos podríamos tomar 30 minutos al día para hablar con algún familiar o mejor amigo que amamos y decirle, ¿cómo estás? Etcétera. Yo considero que sí. Por ejemplo, hoy hablé con mi papá. Antier fue mi mamá. Mañana es tal vez mi hermano, mi hermana, mi mejor amigo. Entonces, ¿qué haces? Construyes tus relaciones. Porque no todo es dinero. Estoy completamente de acuerdo. Siguiente área. Salud. ¿Ustedes consideran que la salud es importante en su vida, sí o no? Claro que sí. ¿Cuántas veces hemos escuchado que con la salud podemos hacer lo que sea? Entonces, no consideras que de los 1,440 minutos deberías de dedicarle al menos, acuérdense de los mínimos, 20 minutos para caminar cinco calles, subir las escaleras. Es decir, yo sé que no todas las personas hacen ejercicio. Yo no hacía antes. Pero lo que quiero decirles es lo siguiente. ¿De qué sirve el día de mañana? Que llegues a la vicepresidencia superior o vicepresidencia, tengas mayor calidad de vida, pero que te duela caminar dos calles y ya te estás deshaciendo. O que tengas una presión arterial alta. O que tu peso haga que te duelan las rodillas y que después estés una prótesis de rodilla. O sea, ¿de qué sirve tener todo eso si uno se está desbaratando? Yo no estoy diciendo aquí, metámonos a un gimnasio, invirtamos en pesas. No. Es decir, podemos poner un aeróbic de 20 minutos y hacerlo a nivel jamás hecho ejercicio, más o menos hecho ejercicio, hecho mucho ejercicio. Es decir, tú tienes que cuidar estas esferas de tu vida porque mucha gente solamente se enfoca en una, el dinero. O solamente en las relaciones. O solamente en la salud. Pero no. Si tú quieres que esto funcione, debes de los 1,440 minutos, ¿crees que puedas dedicarle al menos 20 minutos a tu salud? Yo creo que sí. Porque si no te cuidas tú, entonces ¿quién? Siguiente punto. Lo que es los negocios. Lo que les decía de su negocio Flash, ¿no? Tienes que establecer horas precisas en tu semana. Horas precisas en tu semana. En qué tipo de áreas, presentaciones, lanzamientos y adquisición de clientes. Esas son las cosas que te dejan dinero. No creas que leer te deja dinero. Leer es como lavarse los dientes. Es algo que se tiene que hacer. Ver videos de formación es algo que se tiene que hacer. Pero eso no mete dinero en tu bolsa. Lo que mete dinero en tu bolsa son prospectar personas, hacer llamadas con tus socios, adquirir clientes. Muchas personas piensan que porque estoy leyendo o estoy estando en el entrenamiento de Mario y ya estoy. No. Eso es parte de la salud mental. Como de la salud dental es lavarse los dientes. Pero eso es todo. Ahora, de los desafíos. Los desafíos que tú tienes en Flash debes de entender por qué son. Yo cuando lo entendí me sentí tan bien. Yo decía, ¿por qué Dios? Tengo un desafío tras otro. Llego a la posición de T.L. y la pierdo dos veces. Luego llego a la posición de T.C. y la pierdo otras dos veces. O sea, Dios. O sea, ya. Ya. O sea, es como yo no entendía por qué yo hasta creí que tenía algo conmigo. Entonces, él y yo tuvimos una conversación. Y en esa conversación me hizo saber por qué tenía tantos desafíos. Y les quiero explicar por qué ustedes tienen los suyos. Tienen su razón de ser. El universo manda sus más grandes batallas a sus más grandes guerreros. Y no elige a las personas preparadas. Esta parte es importante. No elige a las personas preparadas. Yo decía, ¿por qué me pasa todo a mí? Porque es muy simple. Prepara a las personas elegidas. Si tú en este momento estás construyendo tu negocio y piensas que estás remando contra la corriente, créeme, todo tiene una razón de ser. Un capitán en un barco no se forja cuando el mar está calmado. Un capitán se forja con las tormentas. Es completamente normal. No se escogería un capitán que no ha pasado por múltiples tormentas. Jamás nombrarían a alguien capitán de un barco que no ha tenido que vivir bajo presión. Lo mismo pasa contigo. Todo lo que estás viviendo es porque el día de mañana vas a liderar a decenas, cientos o miles de personas. Y tiene una razón de ser cada desafío que estás viviendo. Entonces, tú tienes dos opciones. Ver los desafíos como un bache o como un escalón. Cuando yo tengo un desafío y algo me cuesta trabajo en Flash, me digo, Dios, yo sé que esto va a hacer que me vuelva mejor líder. Yo sé que cuando pase esta prueba, creceré mi liderazgo. Y sé que esto no es más que un peldaño para que yo pueda seguir hacia la cima. Es así como tienes que ver los desafíos. Porque si esto fuera súper fácil, créeme, no sería un negocio. Ahora, hay cinco cosas que deben de estar en tu agenda todos los días y termino con esto. Esto es para que tú tengas una mejor calidad de vida. Primero, actividades de tu salud, sí o sí. Si para ti es importante tener una vida longeva, saludable, pues obviamente si tú no le dedicas tiempo a tu salud, no va a pasar nada. Si tú quieres tener una mejor calidad de vida con tus relaciones, madre, padre, hermanos, cuñados, tíos, si tú no le dedicas algunos minutos de los 1440, ¿por qué tendrías una mejor relación con tus familiares? Si tú no lees, escuchas audios o ves videos de crecimiento personal, ¿por qué te volverías mejor líder? No va a pasar. Un amigo me dijo una vez, voy a leer libros cuando me vuelva un TC. Y yo le dije, es que nunca te volverás TC si no lees. Es así de simple. No puedes tener una posición de liderazgo y después aprender a liderar. Primero aprendes a liderar y después tienes la posición de liderazgo. Actividades respecto a la espiritualidad. Yo no promuevo ninguna religión en particular. Creo que todas las creencias son la misma, honestamente. Creo que todas llegan al mismo punto, que es que hay algo más grande que todos nosotros juntos. Ese es como el punto en común. Yo sí creo que si tenemos una relación con esa fuerza cercana, tenemos una mejor calidad de vida. Entonces, yo todos los días le dedico un tiempo para la oración, para la meditación, donde agradezco por todo. Y créanme, el desayuno me sabe diferente. El hecho de poder hacerme unos huevos a la mexicana en la mañana me saben distintos porque estoy agradecido porque lo tengo. Cuando ingreso a un nuevo socio, cuando tengo el dinero para comprar un libro, cuando tengo relaciones, cuando tengo todas esas cosas, las disfruto mucho. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque si tú solo te enfocas en cuando llegues a RBP vas a ser feliz, estás completamente equivocado. Tú tienes que aprender que toda la felicidad ya la tienes en este momento y se nos está yendo del lado izquierdo y del lado derecho porque estamos persiguiendo un sueño. Pero debes de aprovechar y disfrutar tu proceso mientras creces porque ya tienes todo hoy. Y cuando tú llegas a ese lugar, simplemente ya es algo que ya tienes en estos momentos. Solo estás terminando de construirlo. Es como un bebé que está creciendo. Eso va a llegar. Pero si tú te enfocas solo en la meta, cuando llegues ahí vas a sentir un vacío. Créanme, yo sé de qué le estoy hablando. Aprovechen cada día haciendo estas cinco cosas y se van a sentir súper bien. En todo momento van a disfrutar mucho su negocio flash. Y la actividad del dinero no puede faltar. Utilicen marcadores. Uno para cada actividad. ¿Qué tienen de su negocio para mañana? ¿Qué tienen respecto a su salud? ¿Qué tienen respecto a sus creencias? ¿Qué tienen respecto a sus relaciones? Y si ustedes ven su agenda y no tiene una de estas cinco cosas, pues háganlo. En lo que tú te enfocas, se expande. Y luego quiero terminar lo siguiente. Tu vida siempre va a servir de un ejemplo. Siempre va a servir de un ejemplo. Tú tienes que saber que tu vida siempre servirá de un ejemplo. De cómo no hacer las cosas. Mira, así como tu tío Juan, así no lo hagas. ¿Ves Leti? Así como Leti, así no lo hagas. Siempre va a servir de un ejemplo tu vida. De cómo no hacer las cosas o de cómo hacer las cosas. Siempre va a ser un ejemplo. Tú decides cuál quieres que sea. Y cómo lo haces cada día. ¿Qué quieres que digan de ti tus sobrinos, tus nietos, tus hijos el día de mañana? ¿Es así como lo tienes que hacer? ¿O es así como él? Así no. Tú decides. ¿Qué tipo de ejemplo quieres ser para las personas que te rodean? Ahora, quiero explicarles algo muy importante. Debes de aprovechar cada oportunidad. Y ahora tenemos la mejor. Es Total Play. Total Play es probablemente como un nuevo relanzamiento. Total Play es una de las marcas más conocidas en México. Con una de las mejores calidades. Una excelente cobertura. Y sobre todo, yo creo que es uno de los servicios que hemos esperado tanto en México. Para los que tenemos desde que estamos en el inicio. Pues obviamente que nos encanta ganar dinero de recargas. Hemos construido facturaciones increíbles. Pero muchas veces, ustedes saben, es un mercado muy volátil a veces. Y lo mismo, bueno, ADT es un servicio genial. Pero es un servicio premium. Y honestamente, yo creo que no tengo ningún amigo que pague un sistema de alarmas en su casa. Entonces, hablamos de un servicio como muy excepcional. Retemex. Me encanta el servicio. Pero es para un nicho de mercado peculiar. Donde no llega la fibra óptica, un consumo menor en megabytes, etc. O sea, es decir, como hemos, tenemos varios servicios. Y hemos podido construir fortunas con eso. Sin embargo, considero, después de nueve años en Flash. Y cinco años haciendo esto en México. Que Total Play es el mejor servicio que vamos a tener. Porque podemos tener a un cliente estable por un periodo considerable. O sea, es una facturación sólida. Si tú tienes 20, 30, 50, 100 socios. Y solamente ellos se vuelven clientes de ellos mismos. Son 100 casas conectadas en un día. Sin contar que podemos, o sea, no es un servicio que sea costoso. Mi abuela, en cuanto lancemos Total Play, se pasa de Easy a Total Play. Mi primo también. O sea, es decir, si yo ya tengo clientes, estoy convencido que cada uno de ustedes también. Imagínense. Pero lo peor que tú puedes pensar es dar todo esto por dado. Debes de entender que debes de explicarlo con muchísimo sentimiento de oportunidad, de emoción. Esto es increíble. Tienen un equipo, tienen el equipo correcto. La compañía tiene una madurez ya en México de cinco años. Ya la prueba y error ya pasó. Y en estos momentos tenemos todo para hacerlo. Ya está el evento, que bueno, es un evento de invitación que va a tener lugar en noviembre. O sea, que van a escoger como a los top productores. No es un evento abierto para hacer como el pre lanzamiento. Y solo les puedo decir que tampoco puedo dar fechas porque no puedo hacer eso. Pero sí les puedo decir que ya está. O sea, ya está. Ya está. Y tenemos la oportunidad de aprovechar de esto. Y yo voy a aprovechar de esto en cualquier rincón en el que esté. Yo creo que no va a haber día en el que no vuelva a prospectar a todos mis amigos que invité. Yo voy a llamar a cada uno de los que invité hace cinco años, hace cuatro años, hace tres años, hace dos años. ¿Cómo? Con emoción. Juan, una locura lo que está viviendo la compañía. Tenemos que vernos tú y yo en un Zoom hoy a las tres. Leti, necesito que me des 20 minutos. Hay una locura que está pasando en la compañía. Yo sé que ya lo viste hace dos años, pero créeme, esto está cambiando completamente. Necesito verte hoy a las ocho de la noche. Oye, Raúl, es algo impresionante lo que la compañía está lanzando en México. Quiero presentarte a una de las personas que está en la expansión. De verdad, necesitas ver esto. Las cosas son otras. Necesitas hacerlo con entusiasmo. Que ya te dijeron que no. Vuélveselos a preguntar. ¿Sabes por qué? Porque el COVID le movió el tapete a todos. Los que pensaban que tenían un empleo seguro, te lo juro, hoy no la tienen tan segura. Los que pensaban que tenían un negocio seguro, te lo juro, que hoy tampoco la tienen tan segura. Hoy la gente está más abierta a escuchar que hace 13 meses. Entonces, vuélvelos a invitar. ¿Qué mejor con el lanzamiento de la compañía? Es importantísimo. Porque si tú dices, no, ya le dije, va a haber otro vivo que sí le va a llamar, sí lo va a invitar y sí va a entrar al negocio y adivina qué. Ah, ese las que estabas buscando se vuelve TEC en seis meses. Entonces, llámale a todos. Súper importante que en estos momentos aproveches el momento del sentimiento de pérdida. Ahora, yo quiero saber qué vas a lograr esta semana. ¿Cuál es tu objetivo? Estamos a jueves. Mucha gente dice, voy a empezar el lunes. No. Cada día tienes, ¿qué tienes para Flash mañana? Ahorita tú deberías de hacer, mañana voy a dedicarle 90 minutos a volver a contactar a todos los que contacté hace 3, 4, 5 años. Eso es lo que debería de estar en tu agenda ahorita. Voy a meterme a Facebook y de la A a la Z voy a volver a prospectar a personas. Voy a hacer un video en Facebook que diga, es una locura lo que viene con Total Play. Estamos muy contentos. Ganar dinero cada vez que alguien prenda la televisión, navegue por internet o haga una llamada de teléfono. Es una locura. Contáctame para saber. Tú deberías en este momento de pensar qué vas a hacer mañana para hacer crecer tu negocio. Porque si tú entraste aquí hoy y no pasó absolutamente nada, nada va a cambiar en tu negocio. Pero si hoy entraste buscando ese elemento detonante y lo encontraste, debes de estar en tu agenda ya ahorita. Ya debes de estar planeando eso. Pero bueno, creo que me excedí un poquito más de tiempo. Solamente quería hablarles de esas áreas porque si nosotros nos concentramos en, no nada más en cómo generar ingresos, sino cómo estar bien saludablemente con nuestras relaciones y entre otras cosas, se van a dar cuenta que van a disfrutar muchísimo más cada momento con su familia, en el ejercicio, con su negocio Flash. Y yo considero que tenemos la mejor oportunidad, la mejor oportunidad. Inclusive, creo que con Total Play la compañía va a facturar en un año al lanzamiento de Total Play lo que ha facturado en cinco años con los servicios que hemos lanzado en Flash. De verdad lo creo. No me va a sorprender que la compañía igual doble la cifra de negocio que tiene México con el nuevo servicio. Tienen el equipo correcto, tienen un mentor súper comprometido con ustedes y creo que ustedes lo saben súper bien. Entonces, la pregunta, ¿tienen la compañía correcta? ¿El timing es el correcto? Ahora pregúntense si ustedes son la persona correcta porque igual va a pasar con o sin mí, con o sin Omar, esto va a tener lugar. Y qué mejor que pase con todos nosotros porque pues yo creo que lo merecemos. Después de tanta espera, después de toda la experiencia que han estado recopilando, de todo lo que han vivido, viene su graduación. Y es el momento de aprovechar. Pues nada, muchísimas gracias Omar por invitarme. Gracias a cada uno de ustedes por estar acá. Para mí es un placer haber compartido esto con ustedes. Espero les haya servido porque fue de corazón. Y nada. Muchas gracias. Gracias Mario. Mario, ¿qué te puedo decir? Muchas cosas nos llevamos, muchas pepitas de oro, sobre todo porque tienes toda esa esencia y todo ese sistema personal que me queda claro que lo recalcas y lo recalcas y lo recalcas. Yo les puedo decir que una tercera parte de lo que nos ha dicho Mario, yo lo he escuchado muchas veces que él lo comparte porque es su filosofía personal que ha adaptado a este negocio de Flash, ¿verdad? Entonces, gracias por compartirnos definitivamente el tema de agradecer, tener ese hoy y sé que hiciste un espacio en tu agenda porque sé que eres una persona que está bien comprometida con tus resultados, con tu equipo y con tu negocio. Y qué bueno que nos pudimos llevar un pedacito el día de hoy para ponerlo en acción. Así que te mando un fuerte abrazo a ti y a todo tu equipo. Nos vemos pronto. Me imagino que vas a andar por acá pronto aquí en México y nos vemos en los eventos para seguir disfrutando este viaje que le llamamos vida. ACN. Un abrazo bien grande. Que tengan una excelente noche. Los dejo, tengan una presentación. Que les vaya súper bien y nos vemos en la cima, chicos. Gracias, Mario. Excelente. Muy bien. Ahora, para todos los que estamos aquí conectados, sabemos que lo que acabamos de escuchar por parte de Mario, muchas veces quisiéramos tenerlo presente, presente, presente todos los días. Pégalo en tu cabeza, pégalo en tu cabeza, pégalo en la pared, hazlo vida, porque realmente tú sabes que lo hemos escuchado en muchas ocasiones. ¿Ok? En muchas ocasiones el tema de tomar acción, el tema de los hábitos, el tema de aprovechar el momento. Y es bien importante que hoy tú estés claro y clara de que estamos en el mejor momento de la expansión de nuestra compañía para América Latina. Así de sencillo. ¿Ok? Ahora, estamos muy emocionados, muy contentos. Y esto no se ha terminado. Esto fue prácticamente un liderazgo para tomar acción y tomar visión. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es nuestra presentación de negocios. ¿Ok? Y...